¡Pobre niño! ¡Pobrecito! ¿O sea que él vio todo lo que pasó? Su madre no lo dejaba decir nada. Lo hizo cerrar la boca. Cada vez que abría la boca, ella lo hacía callar. No tenía derecho a hacerlo pasar por eso. Menos mal que no le dijo nada a Murat. No le dijo que ese hombre era su verdadero padre. Yo creo que primero quiso asegurarse de que ese hombre la iba a aceptar. Gracias a Dios que hizo eso. ¿Qué pasaría con el niño si se enterara? Cuando hablaba por teléfono, les insistía que los tenía que cuidar. Fue sabiendo que el hombre la iba a rechazar. Lo que hizo fue obligarlo. Ese hombre está casado, tiene hijos, le iba a arruinar la familia. Él jamás lo iba a permitir. Era obvio que jamás se iba a ir con ella. Pero la solución tampoco era pegarle. No tenía por qué utilizar la violencia. Hay un montón de formas de resolver un problema como este. Espero que Mukade se haya dado cuenta del tipo de hombre que es. Pero viste que no cambia su forma de ser. Pone condiciones para que no hablemos. Es porque tiene vergüenza. Tuvo que volver. Y encima ese hombre le pegó. Ponte en su lugar, querida. No le preguntemos nada por ahora, ¿está bien? ¿Para qué preguntar? No quiero saber. Ahora con esto va a estar más furiosa. Seamos pacientes con ella, ¿quieres? Así evitaremos más problemas en la casa. Está bien. Creo que tu único problema no es este. ¿Te pasa algo más, querida? ¿Te pasa algo? No. ¿Qué me va a pasar? Bueno. Ya me quiero ir a dormir. No doy más. Con todo esto me agoté. Buenas noches. Adiós. Me sentí vacío. Me sentí muy solo. Solo tenía ganas de llorar. No quería hacer nada más. Nunca pensé que iba a alejarme de Murat. Siempre hemos estado juntos. Desde que él nació. Ahora siempre voy a tener miedo de que Murat se aleje de mí. De que algún día me deje solo. Eso es feo. Muy feo. Ese miedo es muy grande. Y lo pienso una y otra y otra vez. Ese miedo es muy grande. No sé cómo explicarlo. Yo te entiendo, amigo. Sé lo que es ese miedo a perder a alguien que uno quiere. Es terrible. El que se va se lleva todas las cosas que te hacían feliz. Y lo que queda es su ausencia y tu rabia. Solo eso queda, amigo. Nunca te sientes completo. Te sientes abandonado. Y vives la vida así, sin sentido. Como un barco. Como un barco a la deriva. Pero hay que seguir adelante, Rami. Sí, sí. Lo haré. Yo también me siento así. Murat es todo para mí. Tenía miedo de no volver a verlo. Vivo para él, para criarlo. Para que estudie. Para que esté bien. Quiero protegerlo. Solo quiero ser un buen padre como los demás. Lo eres, Rami. Eres un padre muy bueno. Ojalá pudiera ser un padre como tú. Si fuera padre, me encantaría ser un padre como eres tú. Eres un hombre bueno. Vas a ser un padre bueno, si Dios quiere. Todo a su debido tiempo. Ven, Fatmagul. Ven. ¿Qué hace Murat? Ya se durmió. Mi niño. Que se duerma tranquilamente en su casa. Ese maldito hombre asustó a mi hijo y lastimó a Mukaddes. Pero lo pagará caro. Ya basta, hermano. ¿Con qué derecho le pega a mi esposa? Dime tú. Aunque sea de palabra, ¿le grité alguna vez? ¿Alguna vez le hice daño? Ese hombre le pegó. La lastimó mucho. Lo va a pagar, eso sí. Por favor, hermano. Ya se acabó. No sigas con eso. No. No voy a dejar que pase. Lo voy a castigar. Rami, no te preocupes. Él está casado. Tranquilo. También tiene una familia que no quiere arruinar. Así que déjalo. Ya pasó. Olvídalo. Desearía no haber vivido esto. No haberme enterado de que Mukaddes me mintió. Hoy pensé mucho. Desearía no haberla conocido. Pero después me dije en ese caso, Murat no existiría y ella no se habría casado conmigo. Ahora estoy enojado, pero gracias a ella tuve un hijo y una familia. Tienes que pensar así, eso es. Además, dijo que ella se refugió en mí. Eso me gustó. Además, es importante que ella esté conmigo para protegerla. Proteger es importante. Muy importante. ¿No creen ustedes? Eso me hace muy feliz. Bueno, voy a ver a Murat. Lo voy a ver, pero sin despertarlo. Permiso. Fadme, Gur, espera. Discúlpame. No quiero que te sientas mal ni hacer que tu vida sea más difícil. Lo que quiero... es estar cerca de ti. Si las cosas que te dije te van a alejar de mí, entonces no las dije. Olvídalas. Fadme, Gur. Adiós. ¡Vad Magul! ¡Vad Magul!